El Inter por fin dice la verdad sobre Lautaro. Se define futuro de Ramos. Todos abandonan a Neymar. Gambeteros, el futuro de N'Golo Kanté podría cambiar muy pronto. Y es que de acuerdo de L'Email y The Sun, el Chelsea, equipo que está preparando llegadas tremendas para el siguiente torneo, estaría pensando en dejar ir al francés para poder costear sus transferencias. Kanté no sería el único, pues también Jorginho sería uno de los sacrificados de los Blues para poder fichar a Timo Werner y Kai Havertz. Pero N'Golo ya tiene un pretendiente dispuesto a darle al Chelsea lo que pida. Estamos hablando, por supuesto, del Paris Saint Germain. ¿Piensan que el PSG sería buena opción para él? Si quieres saber todos los detalles de lo que pasa con Ramos, Neymar, Balotelli y más, quédate hasta el final del video. Así serás el mejor informado. Bienvenido a tus gambenotas, yo soy Paulo RM. Ronaldinho ha roto el silencio sobre su arresto domiciliario en un hotel en Paraguay. E incluso mandó un mensaje para los que lo han apoyado desde siempre y creen en su inocencia. Esto dijo para Mundo Deportivo. Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Es importante el apoyo que he recibido. Se lo agradezco de todo corazón. Aquí en el Hotel Palmaroga tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado. Estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido 60 días largos. Diño también declaró que les adaptaron un área para poder moverse con la pelota, pues sin eso su vida no está completa. Ronaldinho sí que la pasó mal en prisión, pero ahora las cosas van mejorando. Pero lo que no mejora para nada es Balotelli, jugador al que no le han permitido trabajar con sus compañeros. Super Mario llegó este martes tras un parón por gastroenteritis con intención de entrenar y el club no lo dejó. El video del rechazo del jugador está rondando en línea y Mario respondió a la prensa. Ahora dirán que no viene a entrenar. La versión del club es que el certificado de salud de su jugador llegó tarde y administrativamente no lo podían dejar entrar. Aunque el diario Mundo Deportivo asegura que la negativa es por las polémicas del jugador y que pronto se anunciará su destitución. En otras noticias, el futuro de Sergio Ramos ha vuelto a dar de qué hablar, pues el diario ASA asegura que el Madrid seguirá con su política de emplear temporada a temporada a los futbolistas de más de 30, por lo que le habrían extreído a Ramos un contrato hasta junio de 2022, aunque después de ahí, quién sabe. Este medio recalca que la intención del capitán del Madrid es irse a otro equipo que ya tiene en mente tras terminar este nuevo mini-contrato, y es nada más y nada menos que con David Beckham en el Inter de Miami. Ramos, de acuerdo a esta información, quiere jugar un par de años en la MLS antes de retirarse, y ya habría platicado con el dueño del cuadro de Florida, quien por supuesto habría dicho que sí. ¿Quién no querría a Sergio Ramos en su equipo, por Dios? En otras noticias, el diario ASA también recalca que en la LICON, Neymar se está quedando solo, pues con la salida de Thiago Silva, el dominio brasileño en el vestuario se está acabando, y solo quedarán Marquinhos y Neymar. Además de eso, con los rumores que quiere irse sí o sí este verano, la afición que poco a poco se había ganado tras sus berrinches del verano pasado le ha dado la espalda otra vez, y la directiva también está harta del brasileño. Para terminar, déjanos contarte que Josep Marota, administrador delegado del Inter de Milán, por fin habló la verdad sobre Lautaro. Durante meses, las especulaciones se remarcaban en el silencio de la institución Nero Azzurra, pero hoy, el directivo por fin respondió para la Gaceta de los Port. Por parte de la propiedad, no existe la voluntad de vender a Lautaro. Es joven, tiene futuro y es un jugador importante para Conte. Aunque, por supuesto, hay una cláusula. Tal vez también tengan alternativas, espero que no paguen la cláusula. Y en el caso de una despedida, en lugar de Lautaro vendrá un jugador de gran peso, un jugador de primer nivel. ¿Será que ya se huele en la estrategia del Barcelona?